El operador venezolano Digitel está desplegando a lo largo y ancho de Venezuela. La HSPAPROS con velocidades teóricas topes hasta 21 Mbps. Caracastec está probando su red. Camagüen es la primera ciudad de toda Venezuela que estrena esta red. Pero ¿qué está pasando con el resto de las regiones? Vinimos a la región centro, conformada por los estados de Carabobo de cogeres límites con el estado Lara. Y aquí está su gerente el señor Arturo Miguel Pérez Núñez. Muchísimas gracias Antonio, un placer para nosotros poder compartir con ustedes. Y efectivamente estamos en plena expansión de lo que es la red de tercera generación. Acumulamos más de 150 nodos en toda la región, básicamente esparcidos a lo largo de los estados Carabobo, Cogedes y la costa de Falcón, por donde está el área de Tucacas, que es uno de los mercados más interesantes de nosotros y que nos ha dado también muy buena respuesta. Tenemos navegantes de verdad en todo el sentido de la palabra, pues no solo navegan en el mar, navegan muy bien con nuestro servicio. Te puedo contar que uno de los sitios más importantes ha sido la microcirugía que estamos haciendo para poder llegar hasta los confines de la región. Por el área de la costa de Falcón, estamos llegando hasta un pueblito más allá de Mirimire, prácticamente los límites entre Maicillal y Arawán y Jacura. Y por el área de la costa de Carabobo, bueno, acabamos de estrenar cobertura, esto lo hemos hablado en otras oportunidades también, pero es un ejemplo al que le tenemos mucho cariño, que es el pueblo de Guayhuasa, en la parte de las afueras de Santa Fe y de Puerto Cabello. Gente que tenía 25, 30 años esperando, aún por servicios de telecomunicaciones y, bueno, gracias al tino de, por un lado, de nuestro vicepresidente Luis Bernardo y del señor Cisneros y del señor Sosa, logramos tener la autorización de iniciar nueva cobertura en el pueblito de Guayhuasa. Y hacia Cogedes, te puedo decir que este año está estrenando cobertura también la población de Macapo, en el eje de la Guadita, entre Tinaco y San Carlos, que son sitios que normalmente, por tradición, las operadoras les cuesta mucho llegar, pero para nosotros, y muy en especial para el señor Cisneros y Luis Bernardo, le han puesto mucho cariño al hecho de que queremos llegar hasta donde otros no estén llegando, con los servicios de primera que solo Digitel sabe ofrecer a su clientela. Quienes hemos viajado por el límite del estado Huarico-Azatinaco a San Carlos de Cogedes, hemos observado un viaje en el tiempo. Esas casas son inclusive de bajareque. La cobertura celular es prácticamente irregular. Imagínense ustedes qué significa para los jóvenes nativos digitales poder acceder ahora a banda ancha móvil en este tipo de escenario. Oye, creo que esto invita precisamente al desarrollo y al progreso, que es la dimensión social que tiene el operador venezolano Digitel al llegar a sitios donde nunca antes otro operador había llegado, y si había llegado, solamente había llegado con voz, no había llegado con datos de alta velocidad, que es precisamente la meta de Digitel. Eso es lo que significa el uno por uno. Todas mis celdas pasan a HCDPAP2. Es así, efectivamente. Y vamos a completar el eje cogedeño con la puesta al aire del baúl, que es uno de los pueblitos más queridos por nosotros. Ahí tenemos uno de nuestros agentes autorizados más fuertes en la parte del eje rural del estado Cogedes. Y próximamente también va a ser un mercado de tercera generación. Actualmente ofrecemos servicios de redes de datos y de voz en Tuyi. Y la aceptación que hemos tenido ha sido muy, muy buena. Gracias a que nosotros estamos ahorita en esas poblaciones, la gente no está del todo incomunicada. Pues simplemente hay una pequeña incomunicación parcial física, pero cuentan con todos los servicios de voz y de datos de parte de Digitel. No solamente en el baúl. Nosotros estamos presentes en pueblos muy, muy fuertes y muy alejados, como puede ser Libertad, como puede ser La Fe, como puede ser el propio Santa Cruz, donde por tradición ha sido Digitel la primera que tocó y ahí continuamos presentes. La única forma de comunicación en la zona, antes de la llegada de Digitel en estas zonas rurales, que ha mencionado nuestro amigo don Arturo, es precisamente a través de la radio. Por la radio se escuchan mensajes dirigidos a determinadas personas, que ellos los escuchan, pero son mensajes unidireccionales. Ahora podrán llamar, recibir llamadas y también comunicarse a través de mensajerías como BlackBerry Messenger, Whatsapp, ChatOn, por ejemplo, que está recientemente relanzado por parte de Samsung, utilizar su smartphone con Android, utilizar su smartphone con iPhone y por supuesto con BlackBerry. Don Arturo Miguel Pérez Núñez, quisiéramos preguntarle acerca de los datos, porque precisamente es bueno comentar que Digitel ya es 3G, pero 3G tiene varios sabores. Digitel se había comenzado con el WCDMA, que son velocidades de hasta 3.5 Mbps, tenemos la de 7.2 Mbps, que es otro sabor, y ahora Digitel pasa con HCPAPROS hasta velocidades tope de 21 Mbps. Ojo, no es que usted va a navegar a esa velocidad tope, porque es una velocidad teórica en la cual usted podría tener esa velocidad en su dispositivo, siempre y cuando toda la red estuviera al servicio de un solo dispositivo. Pero evidentemente mayor velocidad teórica es también mayor velocidad efectiva para el consumidor final. Y queremos preguntarle cómo son los datos acá en Valencia, porque tengo entendido que muchas personas quieren utilizar su red de datos y ya el paradigma que el futuro era datos nos llegó, es pegó todo en la cara de todos nosotros y es por eso que muchos ahora están diciendo, caramba, ¿qué pasa? No, es que los datos precisamente agotaron el espectro y una de las cosas de las pancartas que estaban en el CTA Wireless 2012, me cuenta mi amigo Jesús Márquez, era que en los Estados Unidos se agotó también el espectro. Nos gustaría, por cierto, que usted le explicara a tus oyentes qué significa esto en los términos más sencillos posibles. ¡Wow! Excelente pregunta y te agradezco la oportunidad. Voy a intentar de ser lo más sencillo posible en este tema, pero básicamente, y voy a empezar al revés, yo le recomendaría a los lectores que quieran hacer un estudio más detallado en aras de la simplicidad del argumento mío, que accedan a la página web de cnnmoney.com, o sea cnnmoney.com, y hagan lectura de una reseña que se llama The Spectrum Crunch, es decir, la ruptura del espectro, donde se habla muy en detalle de lo que se está atravesando ahorita a nivel mundial en el mercado de datos, y es básicamente una enorme demanda. Les puedo comentar que en este momento, en buena parte de los Estados Unidos, y lo digo con la mejor de las intenciones, son los efectos descriptivos como lo hizo el reportero, no en ninguna forma quiero degradar el nivel de los tablets o de los iPhones o de los Blackberries, que son precisamente la punta de lanza de nosotros, de nuestras corporaciones, pero en este momento a ellos se les llama los Data Hugs, sería algo así como en Cribeo, como los cochinos de monte de la data, porque son los que más absorben data de la red. Básicamente podrán ver ahí en esa reseña de cnn lo que está sucediendo con el espectro ahorita en buena parte de los Estados Unidos, que se agotó toda la parte usable, y la propia FCC, que es el organismo equivalente a Conatel allá, indicó que ciertamente existe una limitación muy grande y que no pueden otorgar más espectro del que ya existe. En función de eso hay varios analistas que ya van un paso más allá y dicen que el futuro, si sigue así esas condiciones, el futuro del mercado va a ser básicamente que las operadoras se van a comprar entre ellas para poder acceder de alguna manera, dar un golpecito, cut corners, cortar esquinas, como dicen los norteamericanos, y poder acceder a nuevos espectros. Antes se hacía por clientes, ahora lo harán por clientes y por espectro, con lo cual también podría ser un valor interesante en la bolsa a futuro. Pero básicamente eso es lo que se está viviendo allá. Como consecuencia de ello, y le comentaba yo en días pasados a Luis Bernardo, que me llamó mucho la atención porque yo sé que Luis ha estado muy metido de lleno en el análisis de todos estos temas y quise aportarlo a su investigación, pues leí en este artículo que la demanda estimada en los próximos 16 meses, es decir, entre el 2012 y el 2014, que ya está a la vuelta de la esquina, tírate un número, como diríamos en una fiesta en criolla, ¿cuánto crees tú que sea un número fuerte de lo que estiman que crezca la demanda represada que hay en este momento allá en ese artículo? ¿Dicen más que de 14 veces aproximadamente? No solo más de 14 veces, te voy a decir el número exacto, 1.250% de crecimiento. ¿Eso excede las previsiones que fueron dichas en el Mobile World Conduct en el 2012 en Barcelona? Exactamente, exactamente, o sea, eso es impresionante, por eso lo que quiere decir es lanzan un gran reto para todas las operadoras, por un lado, que tienen que crecer agresivamente con el espectro reusable y redistribuible que ya tienen asignado, y para eso nosotros lo que estamos haciendo aquí en Venezuela, y ojo, hay que deslindar esta situación de lo que es Estados Unidos, que es Venezuela, que es totalmente distinto, aquí hay espectro todavía y lo que hay es voluntad de seguir creciendo y hay una enorme demanda de datos, que pudiera ser similar a la que están previendo los analistas en Estados Unidos, por eso aterrizo ahora aquí en Venezuela. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Por un lado, una inversión importantísima que está ejecutando la corporación de más de 160, 159 millones de dólares para este ejercicio, que contempla, por un lado, la ampliación de la red actual de segunda generación, de tercera generación, de hecho yo acabo de triplicar la capacidad de mi red de datos de los cerca de 200 nodos B que tengo aquí en la región, la acabo de llevar de 5 a 15 códigos por sector. Estoy ampliando también la red de segunda generación, haciendo eco de lo que comentaba en días pasados ayer Luis Bernardo Contigo, nosotros aquí en la región también hemos ejecutado esa instrucción y esa ampliación, prácticamente más de 160 TRX, 161, along con lo demás. Y por otro lado, estamos soportando el crecimiento del flujo matriz de data, tanto interno como de los clientes foráneos, con una red de fibra óptica de más de 1.500 kilómetros que sale desde Caracas y va a terminar en Maracaibo, con sus diversas ramificaciones en cada uno de esos sitios. Con esto lo que vamos es precisamente a soportar la gran demanda que sabemos que existe allá afuera, pero tú conoces mejor que yo el mercado de las telecomunicaciones, Antonio, y sabes que para poder lograr esto hace falta no solamente la voluntad, sino la inversión. Estamos ampliando la red de transmisión, fuimos como una nota curiosa, pero creo que esto puede decirle a la gente el calibre de compromiso que tiene el señor Cisneros con Venezuela. Hace año y medio, cuando enfrentamos el primer reto de crecimiento, contratamos a NERA para que nos hiciera los enlaces más fuertes de microondas que existen en aquel entonces y todavía son desde aquí hasta Caracas. Contratamos con NERA 18 STM1s y te puedo decir que se convirtió en aquel entonces en el mayor proyecto del planeta que estaba manejando NERA y lo estaba haciendo para unir la región central con la región capital. Eso fue hace menos de 18 meses, Antonio. Y en este momento esos enlaces ya quedaron inservibles prácticamente, por así decirlo, pero lo más importante... Y se vive con tu permiso por la capacidad y el tráfico de datos. Exactamente, porque ya la demanda fue tan grande que nos quedamos cortos con lo que habíamos estimado y de forma ágil y rápida se logró por un lado la red de fibra y por el otro la ampliación de esa misma red de microondas. Con eso lo que vamos a garantizar que en el mainstream, es decir, en el backbone, vamos a tener la capacidad suficiente para poder procesar el tráfico de la última milla que nos va a generar cada una de las nuevas estaciones que vamos a colocar, porque además de haber ampliado la red Trillito y existente, estamos ampliando la cobertura. Yo, por ejemplo, acabo de abrir cobertura y próximamente, en cuestión de días, en el eje del sur de Valencia, en Bucarito, en Barrera, en San Diego también, en el eje del estado Falcón, próximamente vamos a reforzar Boca de Aroa y Tucacas y en el eje del estado Cogedes, La Aguadita, como te había comentado al inicio, Macapo lo abrimos hace cuestión de 6, 7 meses atrás y vamos a seguir reforzando Tinaco, San Carlos e implementar, nuevos sitios me refiero, e implementar ya la nueva fase de tercera generación en el baúl. Claro, cada nueva antena que se va agregando al sistema demanda un ancho de banda y la idea es precisamente que con cada una de esas nuevas antenas no exista un efecto embudo hacia la capital del país, hacia el switch, hacia el resto de los switches en Venezuela y por eso, paralelo a la ampliación de la red desde el punto de vista de BTS y de NO2B, estamos ampliando lo que es la red de acceso, es decir, las rutas de transmisión. Eso con el único objetivo de brindar el mejor servicio y la mejor calidad, tanto de voz como de data, al suscriptor. Lo ideal que este enlace entre todas las celdas sea totalmente de fibra óptica, sin embargo, si esto está usando un camino híbrido, por ejemplo, ya el señor Luis Bernardo Pérez reveló a con guioncafe.com en carácter de primicia que estaban listos los primeros mil kilómetros redundantes entre Valencia, por supuesto, las ciudades que están entre Valencia y Caracas, que también son beneficiadas. Y esto, a su vez, en Valencia, que llega a los switches, va distribuido por IP, por Backboom IP. De esta manera se obtiene precisamente la distribución para evitar, lo que dice el señor Arturo, estos cuellos redundantes. Pero además, el señor Bernardo Pérez dijo en este programa que también comenzó la licitación de otros tramos adicionales, como es Valencia a Barquisimeto, Marquisimeto a Maracaibo y precisamente San Juan de los Morros, Dos Caminos, El Sombrero, Valle de la Pascua, hasta Anaco, continuando con este tendido de Backboom de fibra óptica. Esto va a beneficiar a Digital de dos maneras. La primera, obviamente, ustedes la deducen, que es que no existe ningún tipo de embudo en toda la red de Internet, pero más tarde, más temprano, viene la última milla. Y una vez que esté la última milla, llegando a las celdas, pues también podrían a Digital lanzar otro tipo de servicios, como por ejemplo de televisión. Nosotros no vamos a preguntar esto en el programa al señor Arturo, porque esto no le corresponde al señor Arturo hablar de esto. Esto le correspondería a la Junta Directiva, que en este momento tampoco se lo ha planteado de momento, o por lo menos a corto plazo, ya que a corto plazo están asumiendo un nuevo paradigma. Ya el futuro llegó, son datos, tenemos que tener nuestra relista para datos. El LTE, que está anunciado por octubre, está en prueba en Caracas, se va a hacer después una vez en otras ciudades del interior, como sería Valencia, pero en sitios que sean selectos, mercados selectos o premium, y posteriormente vendrán otras facilidades adicionales en esta red, como es, por ejemplo, el despliegue de la nueva Sistema de Facturación por Convergencia. Si ustedes han escuchado este programa, yo quisiera, y no lo han hecho otras personas, los invito a escucharnos. ¿Por qué? Porque resulta que ahí van a escuchar a Erasmo Rojas, quien es el director para América Latina, de 4G Américas, hablando de los sistemas convergentes, la nueva forma de facturar y abordar la misma, ya no puede facturar en minutos, vamos a facturar, o mejor dicho, el primer paradigma es este, o facturas por uso de aplicaciones, o facturas por lo que es de KB, porque todo es datos y la voz pasa a ser una particularidad de los datos, pero además, nos gustaría que también escuchara las entrevistas del señor José Otero, hablando del espectro. Ahora, señor Arturo, diga algo muy interesante, que iba a llegar el momento en que las operadoras iban a comprar una a otra. ¿Es descabellado esto? Para nada. KB & Wiley acaba de ser comprado por Vodafone en el Reino Unido, y porque ha sido comprado KB & Wiley por Vodafone, buscando una salida más económica al espectro, pese que ya se produjo el apagón digital en Gran Bretaña, entró TDT, Televisión Digital Terrestre, en el estándar que ellos seleccionaron, se liberó bastante espectro en la banda de 700 MHz, que es la banda de televisión, y se está entregando a otros precios mucho más costosos a los operadores. Así que, en este momento, esto está planteado. Yo quisiera decir algo que no tiene nada que ver con lo que dice Digital y el señor Arturo, todo es responsabilidad mía, es que también hay algo peligroso que está pasando a nivel internacional. Están quedando pocos proveedores de redes. Básicamente son ZTE y Huawei, y muy golpeado Nokia Siemens. ¿Por qué esto es preocupante? Porque si llegara esto a convertirse en un duopolio, es decir, ZTE y Huawei, no me extrañaría que, además de las compras que pudieran suscitarse, que estaban pronosticadas por los analistas de un operador a otro, pudiera pasar otro fenómeno, que es que estas empresas, para proteger sus compras, es decir, para proteger sus... es que siempre van a tener un mercado donde vender sus productos, pudieran comenzar a ser accionistas de las operadoras, y por qué no, hasta comprarlas por completo. Entonces, esto es interesante porque en Estados Unidos, FCC ha prohibido la venta de un proveedor de infraestructura que podía haber sido comprado por Huawei, porque esto es un riesgo a la seguridad nacional de los Estados Unidos, y de otros Estados. Esto lo dejamos hasta aquí, porque no es materia del programa, y para hablar de esto, necesitaríamos estar conversando con personas vinculadas a cualquiera de los entes reguladores. Así que, dejamos esto aquí, y continuamos con el programa de tecnología, que nos compete con el señor Arturo, que específicamente, cómo marcha el proceso de despliegue. Usted nos ha adelantado muchas cosas, cuántas celdas han comenzado, me ha dicho que ha triplicado la capacidad del 3G acá en la región, y sin embargo, hay gente que se queja, evidentemente, mientras tú apagas una celda para ampliarla o no, se produce la congestión, pero de todas formas, yo pudiera estar equivocado. ¿Por qué la gente se sigue quejando acerca del servicio? Pudieran ser por X cantidad de razones, Antonio. Es normal que en este momento, y en todo caso, lo primero que quiero hacer es poner a la orden de nuestros suscriptores mi correo electrónico, que es ArturoMiguel underscore Pérez arroba digitel punto com punto ve y mi teléfono de móvil, que es el 0412 404 9900 para recibir cualquier tipo de queja que tengan los suscriptores con muchísimo gusto. Tú lo sabes, Antonio, yo personalmente me voy a encargar de hacerle seguimiento y de ver cuál pudiera ser la causa. Ahora bien, ¿qué se pudiera esperar? Estamos nosotros atravesando en un momento de transición, en donde, por decirlo en buen criollo, estamos jorungando todo el sistema. Al haber metido tantas nuevas antenas, de alguna manera estás desintonizando por un lado y resintonizando por el otro. Y eso es lo que efectivamente estamos haciendo. Y por eso es que estamos tan pendientes de lo que nos digan nuestros clientes, porque estamos conscientes de que lo que estamos solucionando por un lado pudiera causar alguna irritación menor por el otro. Lamentablemente, para el cliente es lo suficientemente grande como para armar un lío. Cuando me refiero de menores, porque estoy solucionándole un problema a mil clientes, pero a lo mejor hay uno o diez que están afectados del otro lado. Lo importante es que nosotros vamos a ir a esos otros diez para solucionarles el problema si está en nuestras manos, que estoy seguro que siempre va a estar en nuestras manos. Porque siempre en cualquier proceso de optimización y de certificación de la red, que es lo que estamos haciendo ahorita, hay traumas y esos traumas lo más importante es que la operadora esté pilas, esté con los oídos y los ojos bien abiertos para poder atender esos casos, tanto a nivel de clientes corporativos como a nivel de clientes personas naturales, sobre todo tomando en consideración que buena parte de los ajustes que yo estoy haciendo en este momento en la red, los estoy haciendo en el sur de Valencia, es decir, la zona industrial y la zona donde está la mayor cantidad de barrios y de suscriptores de nosotros en ese sentido. Entonces, estamos bien abiertos y bien dispuestos a poder solucionar lo que pudiera haber en determinado momento. Sin embargo, por regla general, te puedo decir que las velocidades que se están logrando en los mercados existentes son las velocidades adecuadas para un nivel de mercado de ancho de banda inalámbrico. Por otro lado, que esto no lo había respondido en tu anterior pregunta, ya la red que estamos instalando aquí, Antonio, los nuevos nodos vienen preparados para LTE, para HCP A+, para navegar, pero a todo trapo. O sea, lo que ustedes están desplegando ahorita es HCP A+, en este momento y están listos cuando en su momento lo indique o la necesidad de mercado así lo apremien a convertirse en LTE como una actualización, ¿no? Exactamente, como lo habíamos comentado en algún momento con Luis Bernardo, esos nodos vienen listos en una red que está totalmente lista para darle el mejor servicio al suscriptor. De hecho, los nuevos modems que estamos trayendo son HCP A+. Y son estos. No basta que usted diga, usted escuche, no, mira, la red es PROS, es un HCP A+. No, hay que tener el modem. Evidentemente, usted obtiene una mejoría con su modem anterior a este en la capacidad de navegación, pero el nuevo modem tiene un nuevo chipset que precisamente reacciona con esa nueva red para darle la mayor velocidad posible. Así que, hay que migrar si usted necesita mayor velocidad. Igual que LTE, este modem será rápido hasta HCP A.P.G.O.P. pero si yo necesito, quiero navegar en LTE, este modem no me sirve para LTE. Hay un modem también para LTE que estará en su venta el momento adecuado cuando esté esto en red comercial. Mientras tanto, lo que está ya listo en digital en etapa comercial es HCP A.P.G.O.P. porque eso es lo que se está desplegando a lo largo y ancho de toda Venezuela. Es correcto, de hecho, lo mismo sucede con un iPhone. Si tú tienes un iPhone que es listo para HCP A.P.G.O.P. en el iPhone tú vas a ver que el ícono de 4G se te enciende. Estás en Caracas y en buena parte de Caracas te va a suceder eso igual que en Valencia. Estás, por ejemplo, en tu casa a lo mejor todavía no te va a pasar en la parte donde tengo yo la cobertura más antigua a nivel de Tucacas pero lo van a ir viendo a medida que se va ramificando y apuntalando esa cobertura. Pero también implica un mayor desafío para usted como consumidor. ¿Cuál es su desafío? Que tiene que informarse sobre las bandas de su operador porque las bandas Digitel están en 900 y en 1800 de acuerdo a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones pero a su vez Conatel Ente Regulador ha establecido que las otras dos operadoras estén en otras bandas distintas a las de Digitel. ¿Qué significa esto en términos de sentado? Que si bien es cierto este es el modem HCPA para Digitel funciona en las bandas de Digitel. si yo liberara este modem o lo hubiese comprado liberado directamente de Huawei y lo intento utilizar en la banda de las otras dos operadoras no me va a servir porque no está en las bandas. Eso pasa no solamente con el modem también pasa con los dispositivos móviles y es por eso que ustedes en Digitel están haciendo un llamado primero a que no compren fuera a menos que estén muy bien informados y segundo que prefieran comprar en el operador pero además de esto también están y no solamente es Digitel también lo ha hecho y ha hecho Movistar también no están activando a PR en 2G. Es así y estamos siendo muy cuidadosos porque sabemos que el efecto que causa sobre la red un teléfono mal calibrado o calibrado para otro tipo de red es fuerte es muy malo. Lo que siempre recomendamos al usuario en el agente autorizado donde esté comprando primero que compre el teléfono en un agente autorizado Digitel segundo que el agente exija al vendedor que le pregunte de qué tipo de tecnología si es 3G si el teléfono funciona en la banda de 900 MHz y si es hecho GPRS si el teléfono funciona en la banda de 1800 de manera que él sepa qué es lo que está comprando y de alguna manera siempre buscamos orientar al consumidor a que lo compre y lo adquiera en una agencia autorizada de Digitel porque es donde va a tener uno, el servicio dos, la garantía que es lo más importante para el cliente por lo general en todo el resto de la cadena comercial se ofrecen garantías de 3, 6 meses el precio del teléfono puede ser terriblemente atractivo no lo voy a negar pero en este momento los que nos gusta paladear la tecnología sabemos que es mejor quizás pagar un poquito más pero tener la garantía de que el teléfono va a tener siempre a un servicio técnico adecuado en todo el territorio nacional y B va a tener siempre el respaldo de una garantía del fabricante del equipo sea iPhone sea Blackberry sea Nokia sea Samsung sea LG sea Huawei o sea ZTE que son los que las marcas más fuertes con las que nosotros estamos penetrando al mercado actualmente bueno queremos agradecer a Arturo Pérez por habernos recibido en su oficina en Valencia es interesante que ya Tucacas tenga su centro de servicio y que además a la par de estar vendiendo los equipos a la par que se están despegando nuevas tecnologías también se avanza en la cultura de servicio del cliente 412 eso es muy bueno muy positivo y el trabajo en equipo es a definitivamente de cuenta lo que se le ve los resultados a corto mediano y a largo plazo mil gracias Antonio por esta oportunidad nueva que me has brindado y lo más importante tú lo acabas de decir y ahora lo que comentábamos al inicio yo puedo estar aquí horas hablando pero realmente el protagonista de los éxitos que ha tenido la región centro en la corporación es el equipo de trabajo que está conmigo día a día mis gerentes de ventas mi gerente de administración mi gerente de operaciones mi gerente de distribución mi gerente de grandes usuarios mi asistente todos ellos de alguna manera muy grandes siempre de una u otra pero siempre grandes son los que contribuyen con el éxito de la operación esta no es mi oficina esta es tu casa también así que mil gracias y un gran saludo para todos los televidentes de Concafé muchas gracias en las cámaras Luis Álvarez soy Antonio Da Silva Campos arroba expectativa 67 esto es Concafé Televisión HD TV ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!